¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estaría? Que yo ya lo he recogido, por eso os lo voy a enseñar El primero sería este Así que vamos por aquí, vamos a subir Que yo ya lo tengo, bueno me he caído A ver, subimos por aquí, si me dejan Estaría bien A ver, vamos a subir y tendríamos que ir aquí Y estaría, si mal no recuerdo Estaría, creo que aquí Justamente aquí, pero yo ya lo pillo, es el único que he pillado Aquí estaría el Primero de los eggs El segundo, tenemos que tirarnos Y vamos aquí detrás de la casa Vamos aquí detrás de la casa Por acá Y aquí está, aquí está el segundo egg Lo tocamos y ya dos de diez, perfecto Vamos a por el siguiente que estaría Vamos a teletransportarnos Creo que era al carnaval Vamos a teletransportarnos al carnaval Y ahora vamos por Lo de las vías del tren, ya que estaría Ya veis que está aquí, aquí de hecho Bueno, ese es troll, pero aquí estaría Este sí que estaría y lo conseguiríamos Perfecto, ese es troll Es troll, tranquilos Entonces este sería el tercero Vamos con el cuarto Que estaría dentro del circo Tendríamos que entrar aquí dentro del circo Y por aquí creo que va a estar Así que Sí, por aquí debería de estar Igual por aquí No sé si era por acá Mira, aquí está, aquí está Perfecto, ya tenemos cuatro de diez Vamos a teletransportarnos Aquí al... Aquí, perfecto Y vamos porque en una de estas Creo que había otro huevo Aquí estaría Tenemos cinco de diez, ¿vale? Luego nos vamos a teletransportar Después del Ellie Enterprise Vamos al hotel Y en el hotel vamos a subir arriba del todo Y tenemos que ir a una de las salas de arriba, arriba No sé si era... Igual era esta No sé si era esta Si esta era, perfecto Seis de diez Perfecto Vamos a teletransportarnos Vamos al mall Perfecto Que sería el centro comercial Vamos por aquí Esto no sé qué hace por aquí Será un piggy, supongo A ver Sí, es un piggy El bacon piggy Pero bueno Vamos aquí arriba Y nos metemos aquí en esta zona Y aquí ya lo veis Estaría el séptimo, ¿vale? Vamos a por el octavo Vamos a teletransportarnos más o menos Por el hotel A ver si dónde cae esta zona Porque tenemos que irnos a unos edificios en concreto Vamos a ver si podemos Esto creo que se puede saltar Así se podía, creo Así O era por aquí Sí, era por aquí Y saltaríamos Perfecto Vamos a saltar Y aquí Bueno, aquí no De hecho no podemos saltar Vale, pues vamos a hacer aquí Y vamos a tener que recortar todo esto Así que vamos por aquí Esto creo que será otro piggy Que no lo tengo El Saiyan Pues bueno, sí parece que lo tengo Pero aquí estaría el octavo El octavo huevo Aquí estaría Así que lo obtenemos Vale Ya nos quedarían dos Si mal no recuerdo Habría que irnos a este edificio de acá No sé si estaba en este edificio de acá Aquí hay un piggy Eso no sé qué es Era otro piggy Tenemos que irnos a este edificio Y creo que aquí podría haber uno No, no Este no era Vale, vale, vale Este no era Vamos a teleportarnos a la casa Y una vez aquí A ver dónde pillaba esto Porque tenemos que irnos a un edificio Creo que era este Así que vamos a entrar Creo que era aquí adentro Y mira Aquí está Aquí hay uno Así que vamos a obtenerlo Que sería el noveno Y el décimo igual Habéis visto Esto será El jugo y piggy Vale, lo obtenemos Ya aquí estamos Obtenemos el noveno huevo Y vamos a por el último Que si nos vamos aquí Estaría en ese árbol de allá Tenemos que ir a este árbol de allá Y lo obtendríamos Y con esto conseguiríamos El Easter Piggy Que está disponible Creo que durante un tiempo Así que Obtenerlo si lo queréis Y vamos por acá Lo obtenemos Y ya tendríamos El Easter Piggy gratis En fin de PiggyMod Pero bueno Ahora sí Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros Si nos lo estáis Y eso es todo Adiós ¡Suscríbete!